Hoy es el mañana del que hablaste ayer. Empieza ahora mismo a mejorar tus hábitos alimenticios, aumenta tu rendimiento y llega al siguiente nivel competitivo, llevando una alimentación balanceada y adaptada a tus necesidades. De la mano de la licencia de nutrición Dayana Calderón, quien te ofrece servicios de nutrición deportiva, pérdida de grasa, aumento de masa muscular, suplementación, preparación para competencias, rendimiento deportivo, así como nutrición general para toda la familia. Desde los más pequeños hasta los más grandes. Si requieres mayor información o agendar tu cita, comunícate al teléfono que aparece en pantalla. Visítanos en Calle Reforma número 89 en La Joyita, frente a Kronos Gym y sigue nuestras redes sociales. Cuida tu salud y alcanza tus metas.